¿Quieres conseguir tu aspecto o campeón de Wild Rift totalmente gratis? Este mes de mayo estamos haciendo un sorteo en el canal en el que regalaremos a los tres ganadores la skin o el campeón que quieran de toda la tienda de Wild Rift. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal o seguirnos en Twitter o Twitch, vete al enlace de la descripción para completar estas acciones y participar. Además grabaremos una partida con los ganadores y la subiremos al canal, así que nos vemos en la grieta. Muy buenas, ¿qué tal? Esto es Mi Box Play y bueno por fin han sacado el diario de desarrollo del parche 2.3. No es oficial, es decir, no está todavía en la página de Wild Rift como tal, como noticia, pero ya el canal de YouTube de Wild Rift, ¿vale? League of Legends Wild Rift ha sacado este vídeo, este videíto que dice Dev Diary Patch 2.3 Preview. Entonces vamos a ver este hombre que también es el que hablaba hace unos días con el vídeo de la introducción del alfa china y demás. Vamos a ver qué nos cuenta en esta ocasión para este parche, para esta versión. Así que bueno, vamos a ponerlo en pantalla y seguimos con el videíto porque está muy interesante y la verdad que sinceramente promete un montón. Bien, ya estamos aquí y aquí tenemos a este hombre, como os decía, vamos a darle a Play ya del tirón y a ver qué nos va contando. Este Game Director Alan Moore, vale, nos dice que va a haber nuevos, cuatro nuevos campeones. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a poner los subtítulos en inglés, bueno, en inglés, bueno, en inglés estaría guay ponerlos en español, también vamos a ser sinceros. Entonces, hacemos así. Bueno, esto debería haberlo hecho antes, ¿vale? Pero perdonadme porque estoy aquí, bueno, pues un poco modo Zulu, ya sabéis. Entonces, ahora sí. Hola a todos, soy Alan Moore, director, estamos viendo los cuatro nuevos campeones, ¿vale? Que se dirigen en este parche, que van a entrar en este parche. Hay una actualización sobre runas y están lanzando algunas de las líneas de piel más emocionantes hasta ahora. Bueno, la traducción es así un poquito, ya sabéis. Nuevo evento, Close Friends, Level Up, ¿vale? Una especie de evento con dos campeones ahí que va a estar bastante chulo. Y nos habla ya de los nuevos campeones que vamos a tener en este parche, ¿vale? Primero, tenemos cuatro nuevos campeones que se unen a la beta abierta. Dice, vamos a ver. El primero sería Riven. Ahí tenéis a Riven. La verdad que en lo que sería LOL es un personaje que está muy chulo, está muy guapo, mete bastante y es, bueno, divertido de jugar. Y ahí tenéis por fin un gameplay de Riven, que no se había visto nada hasta ahora. Vale, pues ahí lo estáis viendo. Como, bueno, tiene una pinta muy, muy buena, ¿eh? La gente que juega top y tal, pues puede ser un pick que puede entrar en meta fácilmente porque, oye, es un campeón que está muy chulo y ya veis, pues lo que revienta, ¿no? Me gusta. Y este gameplay, pues la verdad que mola bastante. Luego tenemos a Irelia, ¿vale? La danza de las cuchillas, como le llaman. Entonces, este ya lo habíamos visto. Ya sí que de Irelia se había filtrado algo más. Ya habíamos visto algún gameplay. Pero bueno, aquí tenéis otro diferente. Creo que este no había salido todavía. Y bueno, aquí nos explica un poquito el set de habilidades, cómo funciona, ¿no? Con Irelia. Pulsando la primera y, pues, marcando, haciendo target en el enemigo que nosotros queramos. Y la tercera, la lanzamos, hacemos esa skill hacia adelante y podemos hacer dos o tres impactos, como vemos ahí, ¿no? Vale. Dice que van a seguir proporcionando más consejos y trucos a medida que se acerque el lanzamiento de Irelia, ¿vale? Ahora, otro campeón nuevo que va a entrar en este parche. Sería Lucian, ¿vale? Ahí lo tenéis. The Purifier, como lo llaman ellos. Y por otro lado, Senna, ¿vale? Tanto Lucian como Senna van a entrar en la grieta. Ahí los tenéis a los dos. Este sería el primer gameplay que estoy viendo yo. Creo que es el primero que se ve. Y la verdad que está bastante guapo, ¿vale? Yo lo estoy viendo por primera vez, ¿eh? No lo he visto. No lo he visto antes, lo estoy viendo, así que me parece brutal, ¿vale? El gameplay de ambos juntos. Me lo volveré a ver después con más calma, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis una especie de cinemática bastante, bastante guapa. Bueno, impresionante, ¿no? Se meten ahí en la niebla y demás. Bueno, este hombre va contando cosillas por detrás, ¿eh? Ahí tenéis la traducción. Si lo queréis ir leyendo poco a poco, genial. O si no, también podéis iros al canal de League of Legends Wild Rift. Dice que hay algunos de los camos más grandes. Es que la sala de piedra angular, la cleptomanía, está siendo reemplazada por una fase acelerada. Esto es el tema de las runas, ¿vale? Que ya habíamos visto. Van a quitar cleptomanía, que no lo estaba utilizando ni el Tato, y van a meter, pues, fase veloz, que es una especie de runa que a los tres ataques te va a dar más velocidad de movimiento y vas a tener una especie de buff en el... para hacer conter a las ralentizaciones, silenciaciones y todo eso, ¿no? Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Esa sería la runa de fase veloz. ¿Vale? Dice que están actualizando Mente Maestra y que están haciendo, bueno, pues eso, algunos cambios y están toqueteando la parte de las runas, ¿vale? Bien, Close Friends. Este va a ser un nuevo evento, por lo que parece. Y, bueno, tiene pinta de que va a ser un poquito diferente, ¿vale? Lo que ya habíamos visto dentro de Wild Rift. Dicen, justos pueden tener hasta 20 amigos cercanos. Elige entre cuatro etiquetas diferentes tú y tu pareja, ¿vale? Amigos suben de nivel jugando juntos. Primero jugando en una fiesta y regalando el uno al otro. Bueno, o sea, quiere decir que estando en conexión uno con el otro van a avanzar más en el juego porque van a quedar como marcados, ¿lo veis ahí? Es como que se anclan, ahí está, esos campeones unos con otros. Bueno, esto es una historia bastante, bastante loca. O sea, es algo que no se había visto todavía en Wild Rift. No se habían implementado funciones de este estilo. Y ya vemos que ahora va a marcar, pues ahí en pantalla principal, cuando uno de tus amigos con los que estés participando en este evento, pues está conectado, ¿no? Entonces, bueno, genial. A parte de este tema de amigos, va a venir un nuevo evento. Dice, en unos, en solo unos días comienza el evento de las cuchillas rotas, ¿vale? Este va a ser el siguiente duelo de Némesis, de Irelia y de Riven. Va a ser parecido, o por lo que parece, al tema del duelo de Rengar y Kha'Zix, ¿vale? Porque, pues cada una tiene su icono y su ítem personalizado. Y bueno, pues tiene buena pinta, ¿vale? Dice, en julio comenzaremos el tercero de Wild Rift, la tercera temporada. Clasificatoria, manos a la maldición. Queríamos darte un rápido, una vista previa de lo que se espera cuando llegue la temporada 3. Entonces, perdonadme porque si lo estuviese escuchando yo al tipo, lo traduciría mejor, pero es que estoy leyendo los subtítulos para no andar con el tema de cascos y tal, que es un lío. Pero bueno, no pasa nada. Vale, Quality of Life. Como cada parche, seguimos escuchando vuestros comentarios en algunas características pequeñas que puedan, pues eso, mejorar la experiencia del juego y tal. Hemos agregado una opción de Dual de Wi-Fi 4G, para que se pueda utilizar la conexión más rápida que se tenga disponible. O sea, esto, cuidado, que tiene muy buena pinta y es algo que viene a solucionar bastantes problemas que había en el juego. Me gusta mucho, no lo había visto y me parece flipante. O sea, ahora puedes tener ambas conectadas, 4G y Wi-Fi, y el juego, de forma automática, por lo que parece, va a detectar cuál es la que funciona mejor y la va a seleccionar. Vale, esto, si no estáis conectados a una red Wi-Fi, o bueno, tiráis de datos y no tenéis muchos datos, puede ser peligroso porque os puede consumir todos los gigas de, vamos, más rápido que corriendo. Entonces, mucho cuidado con esto. Vale, ahora se ha ordenado automáticamente para el que funcione mejor. Vale, torretas, hemos realizado un montón de mejoras de rendimiento, incluida la carga en el juego más rápida y la reducción del tamaño de descarga inicial. O sea, esto está bien. A ver, no era un tiempo de carga tan, tan ahí desmadrado, pero sí que tardaba un poquito. Así que, bueno, eso lo han reducido. Tema de skins, dice, abordaremos algunos de los temas de skins más favoritos, como las skins de Fiesta en la Piscina. Vale, fijaros, Leona, Fiesta en la Piscina. Aquí tenemos, creo que era de Real Academy. Battle Boss Ziggs, el Ziggs de Recreativa. Bueno, bastante chulas, ¿no? Van a seguir metiendo skins, lógicamente es, bueno, Galaxy Slayer Zed. Este, bueno, tiene buena pinta. Está chulo. Y tenemos la skin de Irelia, ¿vale? Que va a salir con la Orden del Loto, por lo que parece. Y Renekton, Fiesta en la Piscina. Esta me mola un montón. Esta skin me parece flipante de Renekton, sinceramente. La de Lee Sin, también Fiesta en la Piscina. Todo set de Fiesta en la Piscina me parece muy, muy logrado. Y luego tenemos Academia de Combate para Ezreal, que sería esta de aquí. También tenemos Academia de Combate para Lux. Estas tienen buena pinta, son como rollo elite, ¿no? Como es a serio, son así un poquito rollo Academia. Tenemos la de Arcade para Kaisa, que también, bueno, tiene buena pinta. Con los flippers ahí en las alas. Y tenemos también las skins para los nuevos campeones. Tenemos esta de Hired Gun, de Lucian. Y tenemos esta de True Damage, de Senna. Que es un poquito también rollo recreativa, por lo que parece, ¿no? Bueno, tiene muy, muy buena pinta. Mirad qué chula el arma. Que parece que lleva un altavoz ahí en medio y todo, ¿no? Dice, bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por el continuo apoyo. Y por estar toda la comunidad tan emocionados con este parche 2.3. Esperamos escuchar vuestros comentarios y vuestras opiniones. Pero tenemos una cosa más dentro de este parche. A ver, a ver, atención, atención. Por la luz y todo perdido en la oscuridad. ¿Qué van a sacar aquí? Yo ya digo, no lo he visto, ¿eh? Lo estoy viendo, ahora estoy reaccionando con vosotros porque no lo había visto. A ver, algo van a anunciar porque dijo el tipo que iban a anunciar algo, ¿no? Que nos quedaba algo por meter. Así que, bueno, hay música. Hay una especie de cinemática muy oscura. ¡Eh! Madre mía, no me digas, no me digas, no me digas. Bueno, 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 bueno. Vamos a poner pantalla de nuevo. Vale, pues, pues, flipante, ¿no? Flipante. La verdad que, a ver, no es una cosa que digas, buf, que desmadre, que cantidad de contenido. Pero, ojo, va a estar muy, muy bien. Y, además, sabéis que esta gente, pues, te anuncia las cuatro o cinco cosas más importantes de lo que sería el parche. Y luego, poquito a poco, a medida que va avanzando, van metiendo más actualizaciones con más contenidos. O sea, que esto no es todo lo que va a haber en el parche. Es verdad que echo en falta algunas cositas que he visto en el tema del alfa china, como el sistema de comportamiento, que eso hace mucha falta para los puros trolls que hay por ahí. Re-trolls que hay, que a veces juegas y, pues, da mucha rabia, ¿no? Ver que alguien, pues, está, pues eso, jodiéndole las partidas y la experiencia a los demás, ¿no? Entonces, eso estaría muy bien que lo implementasen pronto. Y el tema de los trials para las skins también me pareció bastante interesante. Y no lo he visto que hayan hablado de poder probar una skin, no sé si por unas pocas motas azules o cómo lo van a implementar, pero poder probar esas skins antes de comprarlas en la tienda. Oye, tú la pruebas, ves que te gusta, ves los efectos visuales, lo que sea y tal, y si te convence, pues te la compras, ¿no? Eso también me parece muy buena idea. Y, además, fijaros que este Wild Rift, un poquito como LOL, al ser juegos free to play, realmente lo que buscan es monetizarse a través de la compra de skins, ¿vale? De contenido en el juego. Entonces, ellos le dan muchísima fuerza a todo el tema de skins, ¿no? Para que es realmente la única forma que tienen de monetizar el juego, ¿vale? A través de las skins o gastando núcleos salvajes en cualquier tipo de cosa, ¿no? Que sea, pues, el pase salvaje, que es un ítem core, ¿no? De lo que sería la gama de productos de Wild Rift. Sacan el pase salvaje, pues, para que todo el mundo se lo compre y tal, y gaste núcleos. Y luego ya toda la gama de skins. Entonces, me parece muy interesante, yo creo que les ayudaría mucho, no sé hasta qué punto, tendrían que testearlo ellos, no lo sé, el tema de que la gente pueda probar las skins antes de comprarlas. Porque si la prueban y les gusta mucho, se van a quedar ahí con el hype metido y se la van a querer comprar, ¿no? Es verdad que si te gusta mucho una skin, la pruebas y no te acaba gustando tanto, pues, puede que no te la compres. Pero, bueno, esto de los trials me gusta bastante. Bueno, está bien, ¿no? A grandes rasgos, pues, se han anunciado los cuatro nuevos campeones. Serían Irelia, Riven, Lucian y Senna. Han anunciado el evento de amigos, ¿vale? Una especie de pool party amiguesca, ¿vale? No sé cómo va a ser o cómo se va a implementar en el juego. Han anunciado un segundo evento de tipo Nemesis, ¿no? De Irelia contra Riven, ¿vale? Han metido gameplay, ¿vale? Tanto de Riven como de Lucian como de Senna, que me los volveré a ver ahora de nuevo. Y han anunciado, pues, alguna cosita más, como el tema de la conexión al juego, que es muy importante. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí, aquí, al menos aquí en España, a partir de las dos y media, tres de la mañana, que sí, es un poco tarde, ya lo sé, pero bueno, es cuando estoy yo así jugando y tal, empieza eso a laguear que da auténtico miedo. O sea, tienes que parar de jugar. No puedes seguir jugando porque ya ranked mucho menos, porque jodes, jodes la partida. La jodiste si entraste a esa hora. Y no sé por qué, pero solo sucede a esa hora, ¿no? A partir de esa hora. Entonces, todo lo que sea, avances y cambios y nuevas funcionalidades para mejorar eso, y yo me quejo estando aquí en España, que normalmente siempre suele ir muy fino, con un ping de 50 o menos, y bien, ¿no? Pero sobre todo para la gente que está en Latinoamérica o que está en países de Europa que vayan mal, o cositas así, que sufren un poco más, pues estas cositas me parecen muy, muy bien para que todo el mundo pueda tener una buena experiencia de juego. Así que, de verdad, me gusta muchísimo que pongan estas cositas porque ayudan a la gente, pues eso, a que el juego les enganche un poco más y que puedan tener, como digo, una experiencia de juego bastante, bastante mejor. Porque me consta, ¿no? Que hay mucha gente, incluso algunos con los que hablo por Discord y cosas así, que dicen, bueno, es que el juego me va muy mal, de repente me aparece un ping de la hostia, aparezco detrás del enemigo o en la torreta y me revientan, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que al final, si te van muy, muy mal y muy, muy a menudo, pues acaban haciendo que juegues menos y que no te llame tanto la atención el juego, ¿no? Lógicamente. Entonces, esto es todo por este vídeo, ¿vale? Ahí tenéis, de momento, de momento, este pequeño preview del diario de desarrollo para el parche 2.3. Yo espero que lancen la noticia también dentro de muy poco en lo que es la página oficial de Wild Rift, que todavía no lo han hecho. Y poquito más, ¿vale? Esto sería por hoy. Os agradezco muchísimo, como siempre, si os gusta el contenido, que dejéis un buen like o que os suscribáis al canal. Somos un canal muy pequeñito y, bueno, cualquier ayuda, cualquier apoyo se agradece muchísimo. Un simple like o una suscripción lo agradecemos muchísimo. También podéis seguirme por Twitter o por Twitch. En Twitter subo cositas, mierdas, contenidos, ya sabéis. Y en Twitch no estamos haciendo streamings de forma tan regular, pero también tenemos algo de contenido por allí. Así que, si ya nos quieres seguir desde ya, se agradece un montón de antemano. Por último, quedan solo un par de días para el sorteo de skins. Estamos sorteando tres skins, la que tú prefieras de toda la tienda de Wild Rift. Si quieres participar, tienes toda la información en el enlace de la descripción, justo aquí debajo. Dicho esto, nada más. Que tengáis un buen fin de semana, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Saluditos. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.